¡Me cojones! ¡Lucha con la baja! ¡Tres bozas! ¡Ya una niña! ¡Venga! ¡No está la mata! ¡Dejate ahí! ¡Dejate ahí! ¡Me voy a coger aire! ¡Aire! 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 ¡Vaya que te coge aire! ¡Me quito! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! 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 El chino es la jata, el chino es la jata, el chino es la jata, mira, mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo, ¿dónde está la muchachita? ¿Dónde está la muchachita? Para que vean a la muchachita como la puza es muy camaricón, ¿dónde está la muchachita? Mira, se venía esto en la mano, un hierrito para defenderse, aquí tiene señores.